Música Muñata ahí, no te olvides, yo te espero En tu sendero, en la vertiente, yo te amaré Música Muñata ahí, no te olvides, yo te olvides, yo te olvides En tu sendero, en tu sendero, en tu sendero, en tu sendero Música Muñata ahí, no te olvides, yo te olvides, yo te olvides En tu sendero, en tu sendero, en tu sendero, en tu sendero Muñata ahí, pasaron años, cabeza blanca En carnavales juntos bailamos como en sus tiempos Música Muñata ahí, no te olvides, yo te espero En tu sendero, en la vertiente, yo te amaré Música Muñata ahí, no te olvides, yo te olvides Música Mi corazón tiene fuego y pasión Y quiere hablar de tu lado Música Sueles dejar, perfume al pasar Y te olvides, yo te olvides, yo te olvides Música Música Un rayo de luz, tiene tu voz Máfia y color de tus labios Música Noche fugaz, quiero llegar hasta encontrar tu encanto Música Música Mi cielo azul, ha perdido su luz La soledad, va a durar Música Deja de partir, con su ausencia el dolor Y un corazón y un corazón Y un corazón es un gran amor Música Un rayo de luz, tiene tu voz Música 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 ¡Gracias!